Estuve invitada por Pago Labrusa, en este caso, del Press Group, que nos fuimos juntas a disfrutar de una comida espectacular, de una parrilla diferente, con onda, como lo dice Pago, de una propuesta gastronómica de pastas caseras, de tablas incomparables, de un lugar soñado, realmente un entorno maravilloso, cerquita del río. Así que quiero que compartamos lo que fue la apertura de Toribio. Estuve conversando con Eva y con Carlos, ella arquitecta, el médico, que quisieron unir este sueño de ambos, que es tener un lugar donde ofrecer lo mejor de la gastronomía, con cosas muy caseras, con mucho amor, con mucha dedicación a cada uno de los comensales que se acercan a disfrutar de sus propuestas, de la música, del entorno. Esto es Toribio y así se los presentamos. El mentor de la idea es Carlos, que dentro de sus proyectos personales, uno de sus sueños era ponerse a cocinar, porque es su hobby, es su pasión, es lo que la pasa bien, además de la medicina. Y bueno, en realidad, uno de nuestros socios lo conozco desde hace mucho tiempo y se dio esta oportunidad y, bueno, tomamos el desafío en realidad. Y nos pusimos manos a las obras. ¿Vos sos arquitecta? O sea que evidentemente el diseño, el equipamiento y la tendencia estuvo a tu cargo. Exactamente. ¿Qué utilizaste? Mirá, en realidad mucha, digamos, materialidad de la zona, porque van a haber, bueno, plantas, agua, piedra y mucho espacio al aire libre. Estamos en una zona que es para aprovechar. Y bueno, la idea siempre es estar en un lugar, lo que yo más o menos cuento, que te sientas como en tu casa, que estés cómodo, que te den ganas de quedarte, que estés bien atendido. En realidad son nuestros tips, nuestras premisas o nuestros objetivos. Claro que sí. Bueno, y con una parrillada, que es lo que a todo el mundo le gusta, buen parrillero evidentemente, que se lanzó a hacer un poco más. Un poco más de parrillero, sí, un poco más de cocina italiana también. Lo que ayornamos a la parrilla son las pastas, con recetas propias y muy caseras. O sea, las pastas las hacemos nosotros. O sea que van a disfrutar de una pasta fresca, con un chef que le da su toque en las salsas y en los aditamentos que tienen. Qué lindo poder en un momento de la vida, uno dar rienda suelta a lo que siempre le gustó, en tu caso la cocina, y decir, esto es lo que me gusta para satisfacer por ahí mi momento de ocio, en este caso de trabajo. Ahora es de mucho trabajo, la verdad es de mucho trabajo, de mucha responsabilidad, porque queremos que el producto que llegue al plato sea un producto de muy buena calidad. Así que trabajamos bastante en conseguir muy buena carne, dos tipos de carne muy precisos, carnes de exportación vamos a tener y vamos a tener carne de animales chicos, que es una carne más tierna. Y bueno, el otro producto van a ser las pastas, con recetas de mi mamá, algunas inclusivas, con algunas entradas también muy caseras, los fiambres nos están fabricando, fiambres para nosotros, de la zona de Lincoln, de la zona de Arón Castellano. Así que tenemos... Bueno, la verdad es una propuesta bárbara. Es un mix así de cosas, como decía Evangelina, que se sienta como en su casa. Me cuesta mucho despegarme de la parrilla, bueno, me gusta estar en la parrilla, la disfruto mucho, y la fabricación de las pastas lo hacemos un poco, esta también tiene una parte de empresa familiar, estamos involucrados con el papá de Evangelina, el hermano, que también ha fabricado pastas y entonces se ayorna al trabajo por nosotros. Así que tenemos... Las recetas quedan en casa entonces, ¿eh? Acá hay una familia dedicada o amando la gastronomía. Exactamente, en realidad, por eso digo, se dieron un montón de factores que se aunaron, porque tanto de la... O sea, nosotros hicimos una conjunción entre nosotros dos, que a su vez nuestras familias... Claro. Mi hermano en una época fabricaba su... Su medio de trabajo era la fábrica de pastas, y mi papá ya tuvimos un emprendimiento de similares características, que era un salón de fiestas con mi papá, así que bueno, nada, seguimos en ese camino. En realidad lo disfrutamos. Claro, ustedes tenían dos profesiones y tienen dos profesiones distintas, ¿no? Arquitecta y médico. Yo pregunto, esto a nivel empresarial, ¿tienen algunos secretos? ¿Leyeron sobre empresas de familia? ¿Qué pasa con la pareja al cargo de un emprendimiento? ¿Manejaron esto o son muy inteligentes a la hora de decir manos a la obra? No, en realidad hemos compartido... Evangelina se dedica a lo que es arquitectura sanitaria, y yo me dedico dentro de mi... Uno de mis métiers es la gestión, la gestión sanitaria, así que hemos compartido algún trabajo en común, desarrollos arquitectónicos y asistenciales. Así que esto también tiene que ver con un poco de vocación a la gente, y ayornamos, como te decía, la cocina y el atender a la gente lo mejor posible. Ahora, entre ustedes, ¿no se llevan el trabajo a casa? No, lo hablamos mucho. En realidad, sinceramente, aunque suene así un poco un ideal, nos llevamos muy bien trabajando. Es uno de nuestros medios de comunicación el trabajo. Y la verdad que hasta ahora, digamos, incorporamos un equipo de gente en el cual, la verdad, que estamos muy contentos, que es sumamente importante. La gente que se incorporó, además de la familia, estamos muy contentos, estamos muy completos. Claro, el equipo es fundamental, pero las bases que son ustedes, que se lleven bien y que disfruten del trabajo, creo que ahí está la forma. Te cuento una infidencia. En realidad, antes de tomar este desafío, el primer contrato que hicimos fue un contrato de si esto iba a servir para estar más unidos o no. Muy bien. Entonces, en base a eso, fue la decisión de tomar el desafío. Si bien era un gusto o un deseo de llevarlo a cabo, la condición sine qua non para continuar, o el primer escalón, el primer step, fue estar de acuerdo de que la íbamos a pasar bien, que íbamos a estar bien y que esto no iba a ser ningún punto de conflicto en nuestra relación, obviamente. Es la idea que la gente de la zona venga a disfrutar un poquito de río y, bueno, hacemos hincapié en lo que ya hemos dicho, que la calidad de los productos van a ser muy... Se van a ir contentos. Carlos ya me vendió todo, todas las propuestas, así que ahora si me siguen voy a probar algo y a ustedes quedan todos invitados. ¿Vamos? ¡Gracias! Bueno, todo esto fue en un mismo día, así que hicimos un rally un poco conociendo lugares maravillosos, gente linda, que a mí me encanta cuando las personas, como en este caso, los chicos, dan rienda suelta a sus sueños, a poder tener un lugar donde ofrecer algo como es el amor de brindar comida casera, propuestas distintas, con mucha dedicación y bueno, estos son proyectos cuando se hacen en pareja muy importantes para poder disfrutarlos, y tomé esos conceptos que dijo Carlos que primero plantearon que si esto iba a sumar, mejor, era el primer paso el fundamental para poder llevar a cabo esto que es empresas de familia empresas de parejas, sociedades entre parejas, hay que tener mucha inteligencia mucha profundidad de conceptos y de sentimientos, por sobre todo para que esto resulte exitoso, es todo un tema, pero bueno, así somos los seres humanos y tenemos que conocernos para saber qué podemos brindar, en qué momento asociarnos también es un detalle no menor, llegamos al final de nuestro programa espero que les haya gustado, nos encontramos la próxima directamente desde Casa FOA, brindándoles lo último en tendencias, en amolamientos en conceptos de decoración, fuimos principalmente invitados por toda la gente de la Intendencia de Casa FOA, por todo el equipo de trabajo que quiso que versión vanguardia esté presente, ofreciéndoles a toda la zona lo mejor en deco, así que la semana que viene lo hacemos directamente desde allá besos a todos, que estén bien, chau